Bueno, Baila, que es mi primer álbum en la vida, una experiencia increíble, aprendí demasiado. Hay historias desde amor hasta empoderamiento, como personas no solo las mujeres, sino también los hombres, así que creo que hay de todo por contar en el disco. Recuerdo que nos conocimos en México con Anita, intercambiamos contacto, yo le mandé un par de canciones y le dije, hey, te mando esto por si te gusta, si no te gusta, verdad, con sinceridad, dime no me gusta, me dijo, no me gusta, me cantó en su sinceridad. Y luego me llama, estaba en México grabando un reality, ella y yo también estaba en un reality en México casualmente, me dice, vente para el estudio que tengo una canción que acabamos de hacer y siento que es la canción que tenemos que hacer juntas. Me fui corriendo y ahí nace Jacuzzi, que fue también una cosa muy bacana porque nos conocimos y hubo tanto feeling que sentimos como las ganas de hacer algo juntas. La canción más atrevida que yo tengo y el video más atrevido que tengo es Jacuzzi con Anita, que todos sabemos que ella es una mujer súper arriesgada, es un video picante donde no pasa nada, pero todo el tiempo como que te tiene pensando que algo va a pasar, pero no pasa nada. Y con Nacho es un video de una historia de amor de toda la vida que llega a un punto en el que estamos como ancianos, nos caracterizamos los dos cinco horas caracterizándonos, poniéndonos las arrugas. Es un video muy bonito de un amor eterno y donde el destino los separa, la vida los separa en algún momento, pero el destino ya estaba escrito que tenían que estar juntos y vuelven y se reencuentran. Bueno, obviamente la billetera pues que trae uno los papeles, la cinta es justo, esta cinta me sirve para muchas cosas. A veces acompaño mis canciones, digo, no, espérate que tengo aquí, entonces yo voy cantando y toco y además para la ropa, digamos para quitarle cuando se le, la ropa como que le salen las motes. Bueno, la llave del carro, aquí para defenderme y la llave después del carro y acá. Esto es una agendita que tengo. Tengo tan mala memoria que necesito apuntar todo. ¿Qué más tengo por acá? La cargo porque cada vez que la veo, como que el hecho de pensar que esto grapa me hace graparme las ideas que tengo, entonces como tengo mala memoria, aparte de que lo apunto, yo apunto algo y al tiempo hago... Entonces se me grapa la idea, ¿sí? ¿Me entienden? Y siempre, o sea, o sea, a mí se me puede quedar todo menos. Tengo una pregunta. A ver. La respuesta, a ver. ¿Quién ya se suscribió? ¿Mí? Yo. ¿Cómo se suscribe uno? You did it. Yo sí. Hay un botoncito, hay un botoncito que es de suscribirse, uno underclick y ya. Yo te muestro. Enséñame. Es que estoy esperando a que ellos también lo hagan. Ah, ok, pero enséñame. A ver, ¿listos? Hagámoslo juntos. Ah, sí, ya.